A ver, se lo hemos venido diciendo durante todo este noticiero y le pedimos que ponga su atención al 100% ahora. Porque tiene que tener mucho cuidado con las criptomonedas. Y no lo decimos nosotros, lo dice el gerente del Banco Central de Bolivia. Él advierte con lo siguiente. ...los criptoactivos está prohibido en la normativa nacional. Desde la Constitución Política del Estado establece que el único medio de transacción nacional es el boliviano. La única autoridad monetaria es el Banco Central de Bolivia. Actualmente a nivel internacional se ha detectado que este tipo de criptoactivos es sujeto a varios engaños, grandes pérdidas y estafas. Es difícil detectar, por ejemplo, cuando existe una estafa, quién lo ha emitido porque es una persona anónima. La noche a la mañana uno puede creer que tiene una fortuna invertida, pero puede caer en desgracia al día siguiente. Algunos han utilizado esto como un medio para financiar actividades ilegales. También ha sido utilizado como lavado de dinero y también legitimación de ganancias ilícitas. Por eso a nivel mundial hay una regulación y en el caso boliviano existe una prohibición. Nosotros como Banco Central de Bolivia hemos emitido una normativa en la cual prohíbe a las entidades financieras el uso y comercialización de este tipo de activos. En ese sentido nosotros llamamos a la población a evitar el uso, la comercialización y negociación de este tipo de criptoactivos, que es lo que causa...